Hola chicos, hace un año subí un vídeo recopilatorio con las canciones del Dragon Ball Budok y a FHD remasterizado más unos nuevos agregados pero como ya saben cómo es el copyright tuve que borrarlo, así que mejor opté por la decisión de hacer una lista de reproducción con las canciones. Así que les dejo el link de la lista y también el link de la portada que hice. Bueno eso fue todo. Adiós y que tengan un buen día.